Samba, 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 el balenque, samba, samba, el balenque, Samba, 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 el balenque, samba, samba, el balenque, Si quieres bailar la cumbia, tienes que moverte bien, Si no te dice la gente, caramba, ¿tú de dónde es? Samba, 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 el balenque, samba, samba, el balenque, samba, samba, el balenque, Oye, pachanguero, este ritmo, qué bonito es, Oye, cumbia, pero este ritmo, saca tu mujer, Samba, 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 el balenque, samba, samba, el balenque, samba, samba, el balenque, samba, samba, el balenque, 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 Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Si quieres bailar la cumbia, tienes que moverte bien Si no te dice la gente, caramba, ¿tú de dónde? Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Oye, pachanguero, este ritmo, qué bonito Oye, pachanguero, este ritmo, saca tu mujer Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Samba, samba, samba el palenque, samba, samba, eh Ya va a ser humo, hace palma, sonora ¡Uh, uh! Samba, samba, samba el palenque, samba, 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 eh Samba, samba, samba el palenque, samba, 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 eh Samba, samba, samba el palenque, samba, 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 eh Samba, samba, samba el palenque, samba, 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 eh Un año más, un año menos, mi padre.